Yo vendo los ojos negros Yo vendo los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo Dios Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo Dios Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo Dios Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Las flores de mi jardín Las flores de mi jardín Con el sol se decoloran Y los ojos de mi negro Y los ojos de mi negro Lloran por el bien que adoran Más te quisiera, más te amo Dios Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo Dios Y todas las noches la paso Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor ¡Suspirando por tu amor! ¡Suspirando por tu amor! ¡Suspirando por tu amor! ¡Suspirando por tu amor!